¿Qué pandilla? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más hermanos. Hoy me encuentro aquí en Yecapichla, pandilla, y me vine a dar el tour a el tianguis de los animales. Es un tianguis donde venden, obviamente, animales, pero en la mayoría es ganado. Y bueno, ahorita comí por aquí. Es un mercadito que se pone todos los días lunes. En la entrada, pues hay muchos lugares para comer, hay muchos lugarcitos. Ahorita yo comí en uno de estos lugares. Ahorita está bueno venir a Yecapichla y no probar la cecina. Es como que no venir a Yecapichla, ¿no, señores? Probé uno de cecina y uno de un campechanito. Hay también carne enchiladita. Pues hay muchas cosas aquí para saborear, para venir con la familia y dar el tour rico y sabroso, amigos. Hay calzado. Pero lo especial de este tianguis es que venden ganados, que venden bestias. Entonces, pues vamos a dar el tour. Vamos a ver qué encontramos. Yo realmente ya entré, ya entré a darme el tourcito y sí, está bueno. Antes de, porque llegué tarde para varear. Pero viene el lugar, señores. Van a poder encontrar pulquito también, micheladas. Y bueno, ya ahorita donde pasamos, toda esta área, todo lo que viene aquí atrás, es el área de alimentos. Ya de aquí hacia allá sigue lo que son los animales. Van a poder encontrar también alimentos para sus animalitos. Espero que les guste el video, pandilla ya se la saben. Yo soy el Crossman Conecta. Y Conecta, señores. Vámonos. Están plantados de aquí, no de Guayabos. De Guayabos. De Guayabos se vino a este lugar. Ok, ¿cuántos años más o menos? De la señora que pasa, ¿se cuenta aquí? Unos 80 años ya este mercadito. Como los 60, porque se vendía en la carretera el ganado antes. Ah, ok, no había como una plaza específica. Ahí en el boulevard de la carretera, ahí se vendía cuando empezó el ganado. Ajá. Y ya de ahí se pasó a tu casa. Ok. Bueno, hola amigo, gracias, buen día. Vale. Buenas tardes, mi jefe. ¿Cuánto lo tiene, amigo? 10 mil varos. 10 mil varos, ¿qué raza es ese? 10 mil varos. Sí, piso. ¿Cómo? Piso. ¿Liso? Piso. Piso. Está bueno, está chavito, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Cómo dos años, un año? 10 mil varos. Ya. No hay problema. ¿Cómo? ¿Hasta aquel también? Sí. La cara me está todo el día. Ahí están las toritas. ¿Esos qué precios tienen, carnal? ¿Los toritos? ¿Esos? ¿Muy bien? ¿15 baros cada uno? Sí. ¿Y esta qué raza es? ¿Espera, espere? ¿Espera, patrón? Ah, ya. Si vive o no vive. Si vive chino. Sí, güey. ¿Qué ricas? ¿Cuáles chino? Sí. Gracias. ¿Cómo son, hermano? De 12. De 12. 12 baritos. ¿Qué raza son, man? De todo. Charol. Ok. Cebus. Pintos. Cebusito, ¿cuál es? No tengo ni un cebus. Ah, no tiene cebusito. Gracias, amigo. ¿Cuánto el puerquito? Estoy pidiendo 2.100. ¿2.100? Sí. ¿Vietnamita, no? ¿De los chaparritos? No, es este mini pic. ¿Mini pic? Ajá. Mira este. Esto es lo chino que usted ve. Gracias, amigo. Gracias. 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 ¿Siempre traes así perritos y variedad o...? Eh, es este... Variedad, así es difícil conseguir a estos perros, pues. ¿En cuánto es? Son muy raros, hermanos. 7.100. ¿Un pic o vietnamita este? Vietnamita. ¿Ese en cuánto sale, amigo? Según me dijeron que es este mini, pero es vietnamita. Es vietnamita, que es un poquito más grande, ¿no? El mini no crece más que acá. Y este va a crecer como por acá, sí. Ok. Digamos, de la jaula hacia acá, ¿no? De aquí. Ajá. Porque el mini crece por acá, de aquí a acá. Ajá. Y esta va a crecer por acá, sí. Es un poco más grandecito. Ah, pero hasta ahí nomás. Ajá. Ah, está bien bonito, ¿eh? Sí. Bien cuidadito. Sí. Pagos reales. Pagos reales, perdón. ¿Listos? ¿En cuánto los tiene? Ah, de 30 años. ¿Cómo es el más? El macho es el milagro. ¿Ese es un machito? El milagro. Porque es un macho. Un macho azul de la India. Macho azul de la India. Estas ya son hembritas. Estas son hembras. Las blancas son las hembras. Sí. Los blancos según tienen un macho. Este es el que abre sus plumas así, bien bonito, ¿no? Macho. Machito. Ya es 300 y se va. Este, 3 mil para tratar. Para tratar. ¿Y las hembritas? Las hembritas igual a los que dicen, ¿no? Los que dicen, ¿no? A tratar igual. A tratar igual a tratar. ¿Estos de aquí, amigo, qué son? Estos son pavorrelitos azules, común. ¿A ver qué? La vellenea. O los polvitas las conozco como coquenas. Coquenas. ¿Estas de cuánto las tiene? Estas las tengo en 500 pesos. Hay personas para tratar, ¿no? ¿Y estos gallitos? Estos son a 250 o 200 pesos. ¿Estos qué son de pelea, no? Estos no son habaneros o kikiriki, lo llaman. Así, muy chiquitos. Más chaparritos. Más caros. Más caros. Más finos y son los kikiriki. Kikiriki. Están muy bonitos. Qué amigo. Muchas gracias. Hasta luego. ¿A cómo el aguacatito, jefa? A 20 pesos en montaje. Ah, está. Está bien. 500 pesos. 500 pesos. Están muy bonitos. ¿Son gallos o gallinas? Estas son las parejas. Estas son las de aquí. Vamos. Ok. Los gallitos, ¿qué precios tienen, hermano? Los tengo de precios. ¿Cómo estos, chiquitos? Tengo de a 50, de a 70, de a 100. ¿Qué precios? Hola, ¿y estos? ¿Estos qué rocas son? Cabecita de león. Están bien bonitos. ¿Esos qué precios tienen, amigo? También varía el precio. Tengo de 180, 200, 250, hasta 300. Vale, están muy bonitos. ¿Los puerquitos son este mini pic o vietnamita? Son vietnamita. ¿Eso en cuánto los tienes? Los tengo de los 200, cada uno. Están muy bonitos. ¿Los guajolotitos, hermano, en cuánto los tienes? Están de aquí, del otro puesto. Ah, ¿son de este lado? ¿Cuántos tienes tus conejitos? Están de 100. ¿En 100? ¿Qué raza son estos, amiga? Están de león. ¿Ahí está de león? Tengo el enano de 150. ¿Cuál sería el enanito? Sí, ese es el enanito. Ah, sí, sí. Esos ya nada más crecen muy poquitos. Ajá. Está bien bonitos de color. De los que no se había visto, en ese colorcito. Los grisecitos. Sí, mi tío, amiga. Gracias. Esos son tiquiris que les llaman. Ajá. Tienen de un color que se llama cel blue. O lavanda. ¿Cel blue? Había visto otras, pero no había visto ese color ¿Es como esta más o menos? Se me explicaban que entre más pequeñas, esta racita es más cara, ¿no? ¿Eso en cuánto la tienes, hermano? ¿Las grises? ¿Las grises? ¿Las grises de 900 y de 1,300 los grises? ¿Estas son para criar, no? ¿Son para comer, no? Para la engorda Sí, para la engorda Y uno que otro sirve para la cría también ¿Cuántos llegan a pasar estos porquitos? A 200, 300 kilos Un ganchito ¿Estos en cuánto los tiene? ¿El par de estos en cuánto? ¿Esto en cuánto? ¿Cara uno? ¿El par? Sí, sí Gracias, buen día ¿No les molesta si grabo, amiga? Gracias ¿Estas qué gallinitas son, amiga? Gallinas sedosas o japonesas ¿Estas en cuánto salen? 350 caballos Muy bonitas Gracias Buenas, amigos ¿No te molestas si grabo, hermano? No Están bien bonitos ¿Qué razas son los conejitos? ¿Esto en cuánto los tienes? 50,000 ¿Puede losloe? ¿Caji? ¿También, chiquito? 100,000 Los agarran ni cuando los cejones Los porquitos, ¿en cuánto los tiene? En mil pesos, ¿en cuáles? ¿Mil pesos? En el carro, en el mismo precio ¿Estos qué son? ¿Vietnamitas o Minipig? Minipig Están muy chiquitos, están muy compactos Sus conejitos ¿Eso en cuánto los tiene? 150 ¿Qué son? Trabajita de dión Rex ¿Y el ahorito en cuánto? 2.200 Muy bonito Ya está adaptadito Sí, ya está criadito, ¿no? Aquí están los primeritos Ah, sí ¿Esto está cómo los tienes, amigo? Ya 1.100 y 1.300 ¿Qué depende, el tamaño? El tamaño Gracias, mi amable Ándale, hasta luego Hasta luego ¿La chivita cuánto la tiene? No, esa la compré, no, está en venta Ah, ¿no está en venta? No, nomás pasan y me preguntan Así que está bien bonita ¿Qué están ventas en todos los guajorotitos nada más? ¿Entonces en cuánto? 400 Están buenos para diciembre, ¿no? Ya, va a ser más que bueno Sí, ¿verdad? Están bien grandes, sí, en chile Van a ser grandes Sí, hace grandecitas Y desde la pata Ah, ya se entre más patones Sí, mientras más patones, más grandes El 1 y es lunes Y aquí la banda trae la fiesta bien machín Pero antes de irme me encontré Un lugar donde venden pulquecito Y pues me voy a echar un pulquecillo Para el camino A ver qué sale Buenas tardes ¿Te me alcanza un pulquecito, jefa? ¿De qué tiene todavía pulque? ¿A cómo es el litro? A 50 y el natural A 30 A ver, le doyme una curadita de... De este de nuez, por favor Tendrá el tenje de las bestias Échale un pulquito Ahora vamos a ver qué tal ¿Qué tal está este pulcaxo? De nuez Y... Hay más lugarcitos Pero este a mí me gustó en particular Para echarme un buen pulquito Y creo que dentro del tenje de las bestias También deben de vender pulque Chelitas Entre más cosas Ok, jefa Ahí está el pulcaxo Salud Y vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!